Estamos a una semana ya, o sea, seis días, porque estamos a primero de octubre, le damos la bienvenida al mes también, de tener el Consejo, cierto, constitucional, de entregarle a los expertos el texto final. Última semana de votaciones, el tema constitucional ha ido agarrando vuelo, tanto así que la última Academia que salió hace exactamente media hora, ya habla de que la posibilidad de el en contra, es decir, el rechazar el texto, habría disminuido y está en un 54%, es decir, se va estrechando la posibilidad de un empate técnico o bien de que el en contra, el a favor, digamos, logre que en diciembre tengamos un nuevo texto constitucional. Aquí arrancamos en Indultados este domingo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Voy a presentar a mi espectacular panel que nos acompaña esta jornada. Comenzamos por acá de amarillo, igual que Marley Coffey, Cristina Villagómez. Estoy haciéndole la propaganda a Marley Coffey, ¿ah? Así es. Abogada, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios, Bárbara. Todo en orden. Bien, he estado siguiendo las votaciones de esta semana del Consejo Constitucional. Impactada en las cosas que se han ido votando, que son cosas muy necesarias y muy valiosas para el país. Y a medida que vamos viendo las encuestas, vemos que entre más conoce la gente lo que se está aprobando, más a favor están. Cosa que no pasaba en el proceso anterior. En el proceso anterior era todo lo contrario. Entre más familiarizada estaba la gente con el resultado de lo que se votaba en la Convención Constitucional, más rechazaban. Aquí está totalmente invertido ese asunto, lo cual es positivo, creo que se ha ido avanzando bastante en el Consejo. Vamos a ver qué pasa cuando el texto se vaya donde los expertos. Quedan pocos días para eso y, bueno, hay muchos que tienen puesto la ficha específicamente también en los expertos. Don Pepe Aout, analista política, exdiputado. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, vengo de azul, aunque tú sabes, soy algo y estoy feliz, 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 feliz. ¿Estás feliz por estar acá? No, estoy feliz de la épica victoria de mi equipo. Pero decirte que 54-24 no es empate técnico, ni noas, ni aleguas. No, yo lo quiero... 30 puntos de distancia. Es lo que dijo la panel ciudadano. Ah, porque tenemos muchas encuestas. 30 puntos de distancia separan en Cadem en concha del a favor. Bueno, pero hizo panel ciudadano un bonito ejercicio que vamos a compartir y lo vamos a conversar. Para eso está Don Pepe Aout acá, para desmenuzar cada uno de los detalles que nos van arrojando las encuestas que florecen los días domingos. Acá, a mi izquierda, no siendo de izquierda, Don Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. ¿Cómo está usted? Muy bien. Panel, este invitado esta semana. Sí, muchas gracias por estar acá. Al revés, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y sí, no es un empate técnico, pero hay un rebote. Y el rebote es bueno, porque se reduce la distancia a 8 puntos entre la prueba y el rechazo. Yo creo que lo vamos a dar vuelta, pero esto va a tomar varias semanas. Y yo espero que en esta ola que va a empezar ahora, a favor, se sumen muchos. Porque es importante que esto sea un acuerdo lo más amplio posible. No quisiéramos que solamente se apruebe, porque hay un sector que finalmente apruebe ese texto, sino que sea una cosa más amplia. Así que, optimista y muy contento de estar acá, Álvaro. Muchas gracias, Guillermo. Y por último, presentamos a Don Javier Pérez. Él es académico profesor de análisis y marketing político. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en Indultados. Gracias, Bárbara. Según fin de semana que estoy acá, así que muy contento. Comparto la felicidad de Pepe. La verdad es que, aparte, yo vengo del estadio. Entonces, venimos de haber gritado fuertemente el chunfo. Oye, concordando con las palabras del Guille, cuando el proceso, hablábamos un poquito antes del programa y alguien decía, mira, ¿qué generó la aparición de Belín Matei la semana pasada? Y generó que nos empezáramos a interesar en el proceso. Generó que alguien dijo, ¿sabes qué está pasando? Algo acá. Y que la vista de la opinión pública de las personas fuera hacia el proceso. Y también, como lo decía Cristina, a medida que el proceso se conoce, que se conocen las normas, que se conoce lo que está pasando, la gente que estaba muy refractaria o que estaba diciendo votar en contra, porque esta cosa que están haciendo los políticos, pero que no entiendo mucho, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, cuando empezaron a mirarla, cuando empezaron a ver algunas cosas, inmediatamente, como dice el Guille, puede haber un efecto rebote. Lo que es importante mirar es si las próximas dos o tres semanas esta tendencia se mantiene y ahí ya podríamos sacar en el fondo conclusiones un poquito más de largo plazo. Pero creo que igualmente son buenas noticias. Bueno, resulta que usted ya lo sabe, en este programa participa y tenemos a los tres candidatos que estarían buscando ser indultados. Mucha atención, por favor, vamos a compartir el primero. Pero, ¿a quién quieres indultar? Alternativa A. Miren, semana de la alcaldesa Evelyn Matei. La alcaldesa de Providencia ganó protagonismo luego de expresar dudas sobre el futuro del proceso constitucional. Lo que la puso en entredicho con la UDI. En lo que para unos fueron declaraciones apresuradas, para otros fue una advertencia. Matei mantuvo sus reticencias durante la semana, aunque matizó su discurso hacia un Me encantaría poder votar a favor. Alternativa A. Recuerde participar. Pero, ¿quién también está buscando el indulto este domingo, primero de octubre, es alternativa de otra mujer? Carolina Toá, la ministra del Interior, comunicó esta semana que el gobierno vetará la llamada ley de usurpaciones, principalmente en tres ejes. La graduación de las sanciones, los instrumentos para la restitución de los bienes y, en el punto más polémico, sobre la llamada legítima defensa privilegiada. La oposición acusó al Ejecutivo de ponerse del lado de los usurpadores. Ahí está buscando el indulto, entonces, la ministra del Interior, Carolina Toá. De todas maneras, les quiero adelantar que este tema de la usurpación y de los terrenos lo vamos a abordar aquí, en directo, con el mapa PODUGE. Nos va a traer, como siempre, todas las láminas para irnos mostrando y graficando la situación de las tomas en nuestro país. Y, por último, la alternativa C. Mucha atención. Catalina Pérez, Domingo de Mujeres, ¿ah? Esta semana se supo que el secretario ejecutivo de Revolución Democrática declaró ante la Fiscalía que Catalina Pérez sabía, en el 2022, es decir, el año pasado, del caso Democracia Viva, que involucraba a su entonces pareja, Daniel Andrade, y a su ex jefe de gabinete, el ex Eremi, Cristian Contreras. Además, se ordenó a la apertura de las cuentas bancarias de la parlamentaria. Bueno, ¿cómo se vota? Mucha atención, porque ahí en la pantalla le vamos a estar mostrando las distintas alternativas. Recuerde participar. Si usted lo hace a través de X, X, Twitter, es Indultados TV, le aparecen las tres alternativas, usted vota por quien quiera indultar. En YouTube, Indultados TV también es la opción, le aparecen las tres alternativas y el código QR es para aquellos que nos están viendo a través del canal VTR, en el canal Vive, ¿cierto? Y ahí usted lo que hace es con el teléfono escanear y le va a aparecer también la encuesta y va a poder responder. Bueno, saludamos también a la gente del chat, comienzan a ponerse más activos. Por supuesto, también aquellos no quieren... A ver, aquí está el chat, ya está saliendo. Miren, conectándose la gente, vamos a hacer trending topic. Y a todos los canales asociados a lo largo de nuestro país, ahí en regiones hay muchos que están transmitiendo en vivo el programa Indultados. Bueno, entramos chicos en materias, ¿le parece? Las declaraciones de Evelin Matei. Efectivamente, bueno, lo que es evidente es que le trajeron mucha adversidad en la clase política, pero mucha popularidad entre la ciudadanía. A tal punto que las dos encuestas de este fin de semana que preguntan por intención de voto espontánea y en una intención de voto cerrada, resulta que se pone muy por encima de José Antonio Castell, Evelin Matei. Y es evidente que lo único que ocurrió en la semana es justamente esto. ¿Tú crees que fue una... El llamado de alerta, el llamado a concordar, yo creo que tuvo su efecto positivo sobre Evelin Matei. Oye, Bárbara. Sí. Sí, hay un detalle, y solo para sostener incluso más lo de Pepe. Fíjate que en la encuesta para el ciudadano de la UDD, vieron un declaración interesante de la gente que ahora estaría dispuesta a votar a favor. Y esa gente que está dispuesta a votar a favor es esencialmente gente despolitizada, gente que volvió a votar con el voto obligatorio. O sea, que no era un electorado en el fondo muy politizado o muy cercano a lo que estaba ocurriendo. Y por lo tanto lo que dice Pepe en este sentido tiene mucha relación. Evelin Matei en términos coloquiales movió el peral. Agitó el avispero. Agitó el avispero. Pero cayeron en el fondo algunas manzanas por ahí entre medio, con algunas peras. Y lo que generó es que efectivamente el ciudadano más común y corriente, que estaba un poquito más lejos del proceso, que estaba menos informado, empezó a mirar este proceso. Y por lo tanto, como bien decía Pepe, eso generó inmediatamente que en la encuesta, por lo menos que aparecieron el fin de semana, ella aumentara su popularidad. ¿Fue una estrategia de Evelin Matei en lograr estas consecuencias, así como ir escalando? ¿O fue un error, Cristina Villagómez? Es imposible saberlo, habría que preguntárselo directamente a ella, pero yo sí quisiera decir que, claro, las afirmaciones o el primer titular que salió, que ella no pondría su capital político, fue un titular súper llamativo y muy duro. Además, porque yo creo que, y tal vez tengo una ligera debilidad con Evelin Matei, porque es un personaje político que me gusta mucho, pero creo que es algo que no me esperaba de ella, porque más allá de su capital político o no capital político por el texto constitucional, yo creo que ella es una mujer que es capaz de hacer varios consensos por Chile y creo que en el texto, las ideas que están en ese texto, a ella le gustan profundamente. Y pienso que sí, hay ciertas cosas del proceso que se podrían haber mejorado, de todas maneras, y creo que eso es algo que también se ha ido evidenciando a medida que las votaciones se han ido dando. Tal vez eso también ha ayudado a que su estrategia o su cambio de opinión sea tan evidente, pero pienso que si es por fondo, ella no tendría ningún problema en las ideas que están ahí. Ahora, Guille, y te dejo aquí al final de la ronda por ser tú de la UDI, pero el hecho que Evelin Matei haya dado estas declaraciones, cuando la UDI siempre ha dicho, o por último podríamos decir, que propició este nuevo proceso, va a estar un ratito más adelante, Javier Macaya, presidente de la UDI, queremos también tocar este tema con él, pero mismo Javier Macaya ya adelantó que va a ir por él a favor y que ella diga que está dispuesta a, que está cuestionando, cierto, el que votaría a favor o en contra. ¿No lo deja en una situación incómoda a ustedes? ¿Quiere decir que a lo mejor está, no sé, haciéndole un guiño a amarillos, a demócrata, que han sido algunas de las voces que se han escuchado durante esta semana? A ver, lo primero, Evelin Matei habló hace ocho días, su primera entrevista salió el domingo en la mañana, luego tolerancia cero en la noche, luego entrevistas radiales y unas... En el mundo de hoy que una declaración, sin que sea una declaración en que se mande un error gigantesco, perdure ocho días es muy difícil. Hoy día seguimos hablando de ella, lo cual demuestra el liderazgo que ella tiene y que cuando salió diciendo lo que dijo, en cierta forma, tú dices, removió el árbol, pateó el tablero, llámenlo como quieran, pero generó un remesón. Nadie estaba hablando del tema constitucional hasta estas declaraciones de Evelin Matei. Y creo, mirado con perspectiva, yo al principio lo voy a admitir, yo cuando veo la entrevista el domingo en la mañana quedo un poco desconcertado, porque cuando Javier Macaya dice con toda claridad al presidente de la UDI, que la UDI va a estar por él a favor, cosa que yo comparto, yo mismo había estado conversando este tema con Evelin Matei, entonces de repente veo esta entrevista y como que yo no entendía lo que estaba pasando, pero después de las sucesivas declaraciones que ella dio, me quedó claro cuál era el sentido, porque el sentido era un sentido de advertencia, porque al principio mucha gente decía, se está bajando. ¿Pero una advertencia para quién? ¿Para Partido Republicano? ¿Para Chile? No, es una advertencia de una persona que quiere que el texto se apruebe, dice, pero esto no se va a aprobar si seguimos por este camino. O sea, yo quiero que se apruebe, dice Evelin Matei, pero así como están las cosas no se va a aprobar. Entonces empezó todo el mundo a correr el círculo, de bueno, ¿qué hay que hacer entonces para aprobar? Y si empezaron a activar, ahí Javier nos va a poder contar más, pero diálogos con Amarillo, con Demócrata, con Podría Modanovic, que después se acuesta a la declaración tan llamativa en la semana. Guille, perdón, pero en la práctica ni Demócrata ni Amarillo tiene representación ni en los consejeros ni en los expertos, entonces uno entiende que claro, que es para lo mejor para la bajada final, ¿o no? El diálogo... Pero Amarillo está pensando en los expertos ni en los consejeros. Está pensando en un resultado electoral. Sí, porque es evidente. ¿Por qué ganó el rechazo? ¿Por qué era transversal? ¿Por qué perdió la prueba? ¿Por qué era monocolor? La izquierda estaba por el apruebo y el conjunto de las otras fuerzas estuvo por el rechazo. Si se repite ese escenario y solo la derecha está por el apruebo, va a perder. Y esa es la comprensión, creo yo, clarísima, que tiene Evelyn Matei. Y ese es el llamado que hizo. O es transversal o vamos derecho a chocar con el iceberg, como dice Briones hoy día en una muy buena entrevista. Y por eso, Pepe, en el fondo yo me refiero a Amarillo y a Demócrata. Porque más allá de que tengan o no tengan representación en el Consejo, el hecho de que la derecha sea capaz de convocar, más allá de sus propias fronteras, hace que sea una opción más amplia y que por lo tanto tú tengas más opciones de ganar. Pero para eso eso no es gratis. No es cosa de decir, oye, Demócrata, Amarillo, vénganse para acá. Eso significa sentarse, conversar, tratar de llegar a consensos amplios, que estos se materialicen en el Consejo o en la Comisión de Expertos. Yo estoy desplazado en que sea así. Y para cerrar, él y Matei, yo creo que interpretó muy bien a los chilenos y eso explica en las encuestas. Porque su argumento completo es el siguiente, y lo repitió en todos lados. Ella dijo, mire, estas son mis palabras, pero la interpretación es, mire, aquí no podemos tener un tercer intento, una cuarta iniciativa, un quinto proceso. O sea, esta cuestión se tiene que acabar ahora. El proceso constitucional ha chupado demasiada energía del mundo político y le ha quitado un montón de tiempo, que debería estar destinado a los temas de delincuencia, reactivación económica. Ella lo que hace es un llamado a, pónganse de acuerdo para cerrar de una vez por todas este capítulo, porque los chilenos están hasta acá del tema constitucional. Y yo creo que esa mirada le hace mucho sentido a los chilenos. Y creo que es una interpelación al Consejo, pero también a los partidos políticos, de que se pongan de acuerdo para poder cerrarlo ahora y que no sea una cosa eterna y una iteración infinita. Javier, pero convengamos también que ella, la segunda frase que usa, que es que no va a poner su capital político, es usado también por republicanos para decir que aquí no se trata del capital político personal, sino que se trata de lograr un texto que genere la mayor cantidad de aprobación, que se preocupe de las necesidades que realmente tiene la gente. Y en ese punto, mira, antes de que me respondas, quiero compartir, no sé si ya tienen arriba, chicos, la encuesta donde está mostrando esto, de que cuando se van a conocer alguna de las normas o las enmiendas aprobadas, comienza a ir variando un poquitito la apreciación. Eso tiene un problema metodológico evidente. ¿Sí? ¿Por qué tiene? Que es que ahí se presenta la información neutra, objetiva. Y la información nunca se presenta de esa manera en el debate público, en la campaña. Es como una realidad de laboratorio. ¿Te das cuenta? Sí. Porque la información te la van a entregar unos de una manera, porque van a interpretar una cosa de determinada manera, y otros de otra. Si tú le dices, mire, esto va a tener esto y esto y esto y esto, claro, en realidad está bueno. Pero hay alguna cosa que se objetiva, Pepe. Reducir de 155 a 138 diputados no es intercetable. Pero objetiva la cifra. No interpreta. Pero las consecuencias, cuando la gente sepa que eso significa que las regiones van a tener que perder el número de escaños que disminuye. ¿Por qué? Pero evidente. No, pues tú puedes poner un tope de 8 diputados de 7 o de 6. Es evidente, porque dice la norma, dice la norma, porque dice la norma que tiene que mantener igualdad del voto. Y como están sobre representadas las regiones, todas las regiones que eligen 3, por ejemplo, van a elegir automáticamente 2. Y cuando, no, te lo doy firmado. No, pues Pepe, si tú mismo hiciste una reforma... Si uno aplica la norma, escúchame Guillermo, si uno aplica la norma con el criterio que establece, obviamente, aquellos que están sobre representados, que es de justicia por lo demás, pero yo no sé si a las regiones les va a gustar. Por eso te digo que no es información simplemente. Pepe. Es un debate, es una campaña. Pepe, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo tiene un error. Porque en la propuesta de reforma binominal que tú mismo impulsaste, ustedes fijaron, yo lo estaba en el Congreso en ese momento, un límite, un margen. Dijeron, mínimo 3, máximo 8. Y ahora se dice 2 y 6. No, no se dice. Sí, sí, pues. No. Sí, pues. No. Pero, hombre. No, pero si eso es justamente el acuerdo al que... Ese es justamente el acuerdo al que se llega para que el Consejo de Expertos lo resuelva, para evitar el problema que estás diciendo. No, el CERVEL... Esto va a ser de 3 a 7. El CERVEL, no, de 2 a 6. Va a ser de 3 a 7, ese es el acuerdo. Más allá del... Ese es el acuerdo. Más allá del número, lo que se quiere decir es que la... Está escrito, hombre. La norma que va al... Independiente. A los expertos. Perdón, es 2 a 6. Acuérdate de mí, me cobran la palabra. Podría ser 3 a 7. Va a quedar de 3 a 7. No, puede ser. Pero igual. Son 12. A la disminución. No, solo dos apreciaciones respecto a lo que dice Pepe. Yo trabajo en la facultad de gobierno en la universidad y quiero plantear derechamente que aquí no hay un error metodológico. Eso es lo primero. Porque lo que se hace es que se trabajó con dos paneles distintos. Un panel sin información y un panel con información respecto a lo que se estaba probando en el proceso. Esa fue la forma en que se tomó la muestra. Y al hacerse la pregunta respecto a si estaba a favor o en contra quienes tenían mayor información, que era un panel distinto al otro, efectivamente señalaron esta proximidad que se está viendo en pantalla. Eso es lo primero. Y lo segundo también, Pepe, yo la verdad es que no siento que para las regiones o para alguien de regiones vaya a ser importante si le disminuye o no le disminuye la cantidad parlamentaria. O sea, yo creo que esto más allá de que sea o regiones versus capital o centralismo versus descentralización, aquí lo que la gente quiere es que haya menos políticos, menos políticos y que se solucionen rápidamente su problema. Entonces, Pepe, pero... Pero dime tú, ¿qué va a variar con 17 diputados menos? Pepe, 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 es una señal. Dime, Javier. Pepe, es una señal. ¿Qué va a variar con 17 o 18 diputados menos? Pepe, 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 es la señal. Los diputados de 1 por ciento. La cantidad de partidos políticos. No, eso no va a variar. Bueno, si es que 7 global pueden echar 1 por ciento. Es la señora de diputados. Pero es la señal, y no creo que importe y que sea un tema de regiones versus Santiago o viceversa, no creo que sea ese el eje de la discusión. Perdona, Cristi, y es porque quiero, por la gente que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, no hemos tenido la posibilidad de acá. El panel Ciudadanos, una encuesta que se dio a conocer ayer, y habla de un empato técnico cuando a la gente se le informa sobre las normas aprobadas. Es un 38 estaría en contra y un 36 a favor, ¿ya? Es decir, sube 21 puntos el a favor cuando se compara el panel, ¿cierto?, que estaba informado y el que no estaba informado. Es decir, a medida que se conocen las normas, la gente tiende a apoyar la propuesta que está saliendo del consejo. Y fíjate, era lo que estaba diciendo recién Bárbara, ¿quiénes supuestamente están a favor o cambiarían con esto? Esencialmente, personas entre 30 y 60 años, transversal en términos socioeconómicos, o sea, aquí no hay un sesgo que, o a mayor nivel de ingresos o no nivel de ingresos, no. De tendencia política en general de centro derecha, derecha o de ninguna, que no se declaran de ningún sector. Fíjate que tienen un bajo conocimiento o interés del proceso, porque son gente que, como lo decía al principio, no votaban con voto voluntario, fueron de estos 5,5 millones de chilenos que volvieron a votar con el voto obligatorio. En el plebiscito de salida, en un 85% votaron rechazo y en el Consejo Constituyente votaron por el Partido Republicano un 45% de ellos, por Chile vamos un 30% y algún porcentaje un poquito menor por el partido de la gente. Esas son las personas que eventualmente estarían dispuestas a ganar su voto recibiendo algún tipo de información. La pregunta que yo me hago, Bárbara, es si conocido esto de antecedente, el gobierno va a imprimir constituciones como lo hizo en el primer proceso para informar a la gente. Bueno, ellos han dicho que sí, que van a informar de la misma manera que es el rol que les cabe. Yo escuché unas declaraciones de la... Ojalá, porque realmente sí, sí. O sea, entre más información exista, lo que va a pasar es que este número va a seguir subiendo. La gente que esté a favor va a seguir subiendo. ¿Qué es lo que se está idealizando, don Pepe? Está idealizando. Porque va a haber un debate sobre cada cosa. Por ejemplo, va a haber un debate sobre una cosa que parece razonable, que es que los partidos que tengan menos del 5% nacional, sus personas que resultaron electas, no entren al Congreso. Cuando el ciudadano de Magallanes se dé cuenta que vota, elige a alguien como primera mayoría, pero de un partido que como no está presente en la región metropolitana no va a tener el 5% nacional, esa persona le va a dejar el espacio a otro, de otro partido que sí tiene el 5% nacional, que puede haber sacado la mitad de sus votos. Entonces, claro, cuando la gente... Por eso digo que la información tiene significados y valencias muy distintas. Y va a haber un debate. Va a haber quiénes van a favorecer eso. Y va a haber quiénes van a contrariar eso. Porque yo, por ejemplo, voy a decir... Pero déjame que termine Pepe. Era tanto más simple, porque no tiene ninguna lógica que tú rechaces, que los republicanos rechacen, y yo le pregunté a Beatriz Evia, que rechacen la norma de ajuste paritaria, porque dicen que es meterle la mano a la urna, y dejen esta norma, que es meterle la mano a la urna, pero con un saco. No, 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 perdona, perdona, perdona. Oye, para seguir... Alguien que fue electo por la gente, no va a estar... Para seguir el ejemplo de Magallanes, un segundo, para seguir el ejemplo de Magallanes, en la última elección para el Consejo Constitucional, el candidato más votado fue Ariel Mijovilovich, que no está en el Consejo. Porque las normas actuales permiten que si un partido saca más votos que otro, aunque ese otro tenga el más votado, se quede afuera. No hay ningún escándalo de Magallanes. Más votos, y por eso eligieron todos los republicanos de Magallanes. Vale, y a nivel nacional otros partidos sacaron más votos. O sea, aquí la pregunta es muy simple. ¿Estamos por generar los incentivos para que hayan pocos partidos grandes? ¿O seguimos con un sistema que promueve un montón de partidos chicos? Estamos por generar los incentivos. Bien simple, Guillermo. Prohíbe los pactos electorales y se van a crear seis grandes partidos. Vale, yo estoy de acuerdo con esa medida. Antes de 73 había solo cinco partidos y había distritos con 19, 18 caños. Pepe, yo estoy de acuerdo con esa medida, pero lamentablemente en el mundo político somos tú y yo y tres más. No hay mayorías para esa norma que a ti te gusta y que a mí también me gusta. Entonces, esa opción que ando fuera de la mesa... Y eso no lo mete en la urna a nadie. Que ando fuera de esa opción a la mesa, tenemos que buscar otra alternativa para tener pocos partidos grandes. Y la regla del 5% es una buena regla. Y esto de que se va a incendiar Magallanes porque el más votado no salió... Bueno, en el Consejo Constitucional alguien me dijo, Vino, fue que sacó más votos y quedó fuera. Y no vi ningún incendio. Pero no personal. Si le vamos, sacó menos de la mitad de los votos del Republicano y por eso el Republicano eligió dos. Sí, eso es la lógica, obvio. A ver, Cristina... ¿Pero tú estás hablando de votos individuales? No, que Cristina no... Voy con Cristi, te doy la palabra. Igual, por ejemplo, Pepe, ¿recuerda el caso de Juan Sutil? Juan Sutil fue el más votado, si no estoy mal, en O'Higgins. Sí, la región de O'Higgins. ¿Ya? Y salió con una chica que tenía... No, no, fue el más votado, pero sacó más votos que su... Perfecto, que la persona que en efecto quedó, que fue una dama, que si mal no recuerdo, quedó con 9.000 votos. ¿Alguna cosa así? Si, esa dama votó en contra del ajuste paritario que la favoreció. Claro, es que eso es un tema. ¿Qué cari eso? Esa es consecuencia. Esa es un tema. Es un tema complejo. Pero, ojo, yo recuerdo bien que cuando estábamos hablando de este tema, de cómo iban a quedar algunos escaños dentro del consejo, no había ningún tipo de claridad porque las normas de paridad son supremamente bizarras. Esto, por último, te da un poquito más de certeza y sabes qué. Ok, perfecto, tienes un efecto, que es probablemente que la representatividad va a cambiar, pero eso también tiene efectos positivos para el país, Pepe, si ahorita que el Congreso esté tan atomizado... Pero que hay una norma más fácil y efectiva. Pero, como dice Guillermo, nadie va a querer esa norma. Pero, oye, Rigio, pero ¿por qué? Entonces, ¿puedes llegar al mismo efecto? ¿Puedes llegar al mismo efecto? Pero no veo por qué una norma que no mete la mano en la urna, que generó en el pasado la existencia de cinco partidos en un sistema proporcional mucho más abierto que este. Y resulta que ahora somos incapaces de hacerlo y preferimos una norma que, obviamente, después de la elección, tú lo sabes bien. Pero si yo estoy de acuerdo en este punto, Después de la elección, cuando pase lo que tiene que pasar, es decir, que Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, que sacó 40% de los votos, le tenga que entregar el escaño a alguien que sacó 17%, porque ella es de un partido que no tiene el 5% nacional, va a ser un escándalo. No, Pepe, si los políticos se comportan, que los candidatos y los partidos se comportan de acuerdo al sistema electoral. Nadie va a ir solo vos. Si sabes que da lo mismo cual la cantidad. Lo que pasa es que se va a convertir en independiente, porque a los independientes no les afecta. Y la consecuencia de eso es exactamente la inversa a la buscada. Va a haber más fragmentos. De nuevo, sigamos con Magallanes. En Magallanes hoy día el diputado y el senador son independientes, tampoco hay ningún cambio. Claro, padre e hijo. Sí, son independientes. Entonces, Pepe dice, va a pasar esto. Ya pasó hoy día, Pepe. Bueno, pero no es Magallanes. Bueno, pero es que hay puesto malos ejemplos, Pepito. Hay un tema que sí, que lo comparte en su mayoría la ciudadanía, que es resolver el sistema político, porque es el que hoy día impide de alguna manera una mayor gobernabilidad y le hace difícil la pega al gobierno que esté de turno. El presidente que esté de turno le dificulta el poder. Y el actual también lo sabe.